En la villa de Madrid, el socio judí de más me extraña, hoy soy acaparador de lo mejor de toda España, desde el rastro a Chamederí, amando fui a la mujer, porque yo soy un peor y aún no está jamás en un cinturón. Ya la noche llegó y tu oscuridad nos protegerá, rata viene ya. Conciencia y precaución, vamos a burlar para trabajar, ya la noche la he indicado para parar. Tonto, ratas vienen a rolar, Tonto, chico, vamos a escapar. Nací en velada a mí, no estoy de Madrid y sé ni quedar, tengo yo de aquí para encarcelar. En la villa de Madrid, el marco fui de marzadero, y cuando la han agarrado, yo la he librado del caballero, como se desplane así, mamá, mi papá, 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 mi papá. Nací en velada, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Nací en velada, mi papá, mi papá, mi papá. A Nací en velada, mi papá, mi papá, mi papá mi papá, mi papá. O